Yo no he hecho más que obedecer. A quien tenéis que obedecer es a mí. Y os prohíbo que seáis mártires y que nos martiricéis a todos. Liberada de la obligación de ser santa, Celia decide pasárselo lo mejor posible. Me sudan las manos y no me corre el hilo. Es usted un chicazo. Al pasillo, de rodillas. Celia alborota a las demás niñas y las monjas ya no saben qué hacer con ella. Los mayores no le encuentran. Escribe. Esta noche, Celia.